Bienvenido a tu canal favorito de Aprende y Emprende con Fabi Hoy te traigo un diseño espectacular Y necesitamos hilo coreano de 75 centímetros y uno de 1 metro 20 También flores, miren que son de diferentes colores Estilo cristales, lo cual quedará preciosa Utilizaremos también nuestra tijera y nuestro encendedor Así que comenzamos Acá tenemos el hilo de 75 centímetros que será nuestro hilo central Y lo doblaremos a la mitad uniendo las puntas Así Puedes colocar cualquier avalorio para decorar las puntas O solo realizar un nudito Me encantaría colocar un balín Así que vamos a quemar los hilos Para que las puntitas queden muy finitas de estilo aguja Y así puedan entrar los dos en el mismo agujerito de nuestro balín Recuerda quemar suficiente hasta que el hilo quede aguadito Y luego con la parte metálica del encendedor Puedes jalarlo poco a poco Hasta que quede así, finito Cortamos la parte del pegue o la parte más gruesa Y nos quedamos con la parte más finita Los dos hilos entrarán en el mismo agujerito de nuestro balín Así Muy bien Para que entre con facilidad Debes quemar las puntitas Las colocaré del mismo largo Y realizaré un nudo simple y sencillo en las puntas Para que este balín no se vaya a salir de su lugar Listo Cortaré y sellaré estos hilos que nos sobran Para que quede un trabajo impecable Listo Realizaré un segundo nudo Dejando la separación de 6 centímetros Por aquí quedará perfecto De nudo a nudo Tenemos 6 centímetros de espacio Ahora vamos a tensarlo Con la ayuda de nuestra carpeta de ganchos O cinta adhesiva O lo que tengas disponible Lo importante es mantener este hilo bien tenso Aprovechando la oportunidad Te dejo mi número de teléfono Para que puedas contactarme Y realizar nuestro curso totalmente gratis Acá tenemos el hilo más largo Solamente doblaremos la puntita Así Para poder hacer un nudo alondra Rodearé el hilo del lado izquierdo Así Lo rodeo Paso por debajo Y los dos hilos deben entrar en este agujerito Sí Los dos hilos de arriba Entrarán por este agujerito de su propio hilo Muy bien Al sacar todos los hilos Apretamos Y ya tenemos un nudo alondra Lo llevaremos hacia arriba Bien pegadito Y así nos debe quedar Ahora vamos a hacer un nudo alondra En el hilo del lado derecho En este hilo Vamos a rodearlo con este hilo anudador Por encima Rodeamos por debajo Y sacamos por este agujerito Sacamos todo el hilo Y apretamos hacia arriba Muy bien Que quede bien ajustadito Y ahora haremos el otro movimiento Rodeando el mismo hilo por debajo Así Por debajo de este hilo Del lado derecho Y regresamos Por este agujerito Sacamos todo el hilo Y al apretar Ya tenemos un nudo alondra Sí El nudo alondra Se conforma de dos nudos festón Uno rodeando el hilo por arriba Y regresando por debajo El otro es por debajo Y regreso por encima Así tendremos un nudo alondra Ya tenemos el nudo alondra En el lado derecho Listo Ahora lo que debemos hacer Es colocar una florcita En este hilo anudador Para que entre con facilidad Vamos a quemar las puntitas Y a colocarlas muy finitas Así Cortamos la parte más gordita Y nos quedamos con la parte más finita Ahora sí podemos colocar nuestra florcita Voy a utilizar esta Miren lo linda que se ve Y vamos a colocarla Bien pegadita A nuestro tejido Ahora vamos a hacer un nudo alondra Pero en el lado izquierdo Recuerden Rodeamos el hilo por encima Y regresamos Hacia el lado derecho Por debajo Sacamos por esta barriguita Sacamos todo el hilo Y apretamos hacia arriba Ya tenemos un nudo alondra En el lado izquierdo Debe quedar así abierto Pero mientras colocamos las demás flores Se va a abrir De forma natural Ahora vamos a hacer un nudo En el lado derecho Sin colocar ninguna flor Recuerden Rodeamos por encima Regresamos por debajo Ahora rodeamos por debajo Y regresamos por encima Al apretar Ya tienes un nudo alondra En el lado derecho Ahora sí vamos a colocar otra florcita Listo Luego de colocarla Vamos a realizar nuevamente Un nudo alondra En el hilo del lado izquierdo Por encima Regresamos por debajo Sacamos por esta barriguita Y apretamos Así Ahora por debajo Regresamos por encima del hilo Entrando por esta barriguita Sacamos todo el hilo Y apretamos Ya tenemos el nudo alondra En el lado izquierdo Hacemos un nudo alondra En el lado derecho Sin colocar ninguna flor Así para que tenga la separación Que buscamos Por encima Regresamos por debajo Y por debajo Y regresamos por arriba Entrando por este agujerito Apretamos Y ya terminamos El nudo alondra En el lado derecho Volvemos y colocamos Una flor De color diferente Para que sea súper colorida Realizamos un nudo alondra En el lado izquierdo Por encima Regresamos por debajo Si eres principiante Observa paso a paso Por donde entra Por donde sale el hilo Para que tengas un bonito resultado Si no tienes este tipo De avalorio Una florcita Puedes utilizar El que tengas disponible Ya sea Un balín Una cuenta O otro tipo de flor Pero anímate Y pon manos a la obra Realizando este espectacular diseño Yo estoy utilizando Hilo coreano Pero también puedes utilizar Hilo terrenca Cola de rata O cualquier tipo de hilo Que tengas disponible Aquí ya he colocado Otra florcita En nuestro hilo anudador La florcita va En el hilo anudador Para que quede En el centro Ajustamos Para que quede En todo el medio Y realizamos Un nudo alondra Ajustadito Así El primer nudo Debe estar ajustadito Para que el segundo Pueda asegurarlo Ahora hacemos Un nudo alondra En el lado derecho El primer nudo Lo ajustamos Y el segundo nudo Lo asegura No ajustar demasiado Porque si no Las flores Se te moverán Y no quedará muy bien Debe tener La separación adecuada Para que quede En todo el centro Vamos a seguir Realizando Este diseño Paso a paso Hasta tener El largo que buscamos Si queremos Que sea para dama Será de 16 centímetros Yo la realizaré De 16 centímetros Pero si es para niña Puedes reducir La cantidad de hilo Que te mostré Al principio Y puedes hacer El tejido De 9 a 14 centímetros Vamos a seguir Paso a paso Recuerda Observar Detenidamente Los pasos Y también Si no lo has hecho Aprovecha Lo puedes hacer Desde ya Suscribirte A nuestro canal Es aquí Debajo del video En el botón rojo Puedes darle clic Y escoger La opción Toda En la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Acá vamos a hacer Nuestros últimos tejidos Y miren Que estoy rodeando Todos los hilos Por encima Regreso por debajo Y por debajo Y regreso por encima Así Rodeando los dos hilos centrales Para hacer El último nudo Cuando terminemos Debemos cortar Este hilo Que nos sobró Y sellar El sello Es muy importante Dejaremos un poquito De hilo Para quemar suficiente Hasta que quede aguadito Y luego aplastaremos Observaremos Que no quede levantado Porque si no Debes volver A quemar Muy bien Realizaremos Un nudito Bien pegadito Al tejido Para que no se vaya A deslizar Ni el sello Se vaya a despegar Y realizamos Un segundo nudo Dejando la separación De seis centímetros Este hilo También cortaremos Y sellaremos Y este es el resultado De nuestro trabajo ¿Verdad que se ve muy lindo? Se ve súper tierno Y espero que a ustedes Le guste muchísimo Si es así Regálame un me gusta No olvides Suscribirte a nuestro canal Y a nuestro curso Totalmente gratis Vamos a hacer El cierre De este diseño Cruzamos los hilos Y en este lugar Realizaremos el cierre De esta pulsera Una hebra de 20 centímetros Doblamos la puntita Y lo colocaremos Encima de los hilos De nuestra pulsera Con este hilo El más largo Rodearemos todos Los hilos de la pulsera Una vuelta Tras otra Así Cada vuelta Debe quedar bien pegadita Para que quede Una especie de cilindro Y bien ajustadito La cantidad Es dependiendo De tu gusto Si quieres que quede Largo o corto Así Cuando terminemos Este hilo Pasará por el bucle Así que lo levantaremos Para que pase De abajo hacia arriba Luego Alaremos el otro extremo Para cerrar el bucle Y así sellar nuestro nudo Apretamos fuerte Muy bien Ahora solo queda cortar Y sellar Estos hilos Que nos sobran A la hora de sellar Debes tener mucho cuidado Debes ubicar el sello Encima del propio nudo Así Quemando con la llama Transparente O azul Para que no te quede negro Aplastamos Y observamos Que el sello Quede bien Pegadito Y no quede despegado Ni levantado Muy bien Ahora vamos a deslizar Los hilos De lado y lado Para ver si Quedó bien Quedó perfecto Esta pulsera Podría ser una pulsera Para niña Una pulsera Delicada Y muy tierna Con diferentes colores Pasteles De estas hermosas flores Espero que te haya gustado Muchísimo Y puedas compartir Esta clase A tus amistades En las redes sociales Y a grupos de macramé Espero vernos En un próximo diseño Me encantaría Enseñarte Grandes cantidades De ideas Que tenemos Para ti Para que empieces A ganar dinero Desde ya Así que te invito A suscribirte A nuestro canal Activar la campanita Y escribirme A mi whatsapp Para recibir clases Gratuitas Y asesoría Totalmente gratis He mmm Sog Prima Y asesoría